Señora, por favor Gracias Gracias a usted por venir ¿Quiere tomar algo? No, no, en realidad estoy un poco apurada, pero... Bueno, me dijiste que era algo importante para mi hija y me interesa ¿Por qué nunca le dijo a Morena que su verdadero padre es Roberto Cárdenas? Perdón, ¿qué querés decir con eso? Porque estás inventando algo... No se gasten de decirme que estoy inventando porque lo escuché de su propia boca en la cocina de los Sireni cuando hablaba con la Dulce Muy bien Entonces, ¿qué buscas con esta reunión? Sinceramente Ni idea tengo Vamos a hacer las cosas bien ¿No le parece que tiene una oportunidad de hacer las cosas bien? De decirle a su hija la verdad No se lo debe La verdad Ya, Guillaume, pará, pará Ahora que sabés quién es el padre, creo que... Creo que te diste cuenta que tenía motivos valederos, ¿no? Además no me amenaces, por favor No la estoy amenazando ¿Quiere que la amenace? No Se lo dice usted, se lo digo ahora No Usted se lo tiene que decir Eh... Mi papá murió quemado Hace mucho Yo me enteré hace muy poco de esto ¿Duele? No sabe cuánto duele Pero lo sé Y si me da de elegir, prefiero saber Entonces... Es su hija, ¿no? Déjela elegir a él ¿Me entiende? ¿Qué es eso? ¿Me entiende? ¿Usted me entiende? Dígaselo Está bien Está bien Está bien Se lo voy a decir, te lo prometo Yo sé Pero por favor Dame un tiempo Quiero buscar el momento adecuado Es fuerte El tiempo lo va a encontrar usted Pero no se duerma con estas cosas No, no No me voy a dormir Eso sí, ya Te quiero responder un poco con la misma moneda, ¿no? ¿Vos te das cuenta que cuando yo le diga a Morena Quién es su papá También vas a ver que es el Bueno, el asesino de tu mamá Pienso mucho en eso Vamos a hacer una cosa Usted trate de encontrar la fuerza para decírselo Y yo voy a ver como hago para encontrar la fuerza para aceptar la misión ¿Estamos bien? Estamos bien Muchas gracias Vamos, ya Vamos No te lo molestes No No Pienso Pienso